¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, aquí como ven ya cumplí un año de estar aquí en YouTube desde que empecé. Les voy a contar pues mi experiencia, cómo fue que pasó y bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí en este video que les voy a mostrar a continuación, pues fue mi primer video que yo hice. Aquí somos loscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia. Hoy les voy a presentar cómo reparar una lavadora Whirlpool. Bueno, aquí ya tenemos nuestra lavadora y como pueden ver aquí la base está muy ochilada y así no se puede probar. Y necesitaríamos quitarle la base y colocarle una nueva. Bueno, aquí tenemos esta base. La vamos a limar, a lijar para poderla pintar y poderla colocar en nuestra lavadora. Bueno, aquí en este video que les estoy mostrando, pues en realidad ustedes ven cómo está el primer video. Tenía demasiada pena. Me daba pena que me grabaran. Me daba, no sé, sentía raro porque pues nunca había hecho un video, ni siquiera para YouTube. Pues en ese entonces, pues no me veían muchas personas porque pues mi canal apenas estaba empezando, ¿verdad? Y pues ya, dando los días, los meses, ya me fui desenvolviendo más. Ya le agarré más el gusto de aprender, de aprender este oficio que muy noblemente pues he estado aprendiendo yo. Y como ven en mis videos ya, ahorita, ya me desenvuelvo mejor, ya hablo más, ya hago mejor mis videos. Entonces pues de eso se trata, ¿no? De ir avanzando poco a poco. Yo comencé a hacer mi primer video un 14 de enero, que pues ya cumplí el año. Solo que no había podido hacer este video de contarles pues mi experiencia de cómo ha sido este año para mí. Y pues bueno, dije, pues tengo que hacerlo. Bueno, y mucho de esto, de lo que he ido avanzando yo en mi vida, en este año, pues se lo debo a mi padre. Que pues él me enseñó todo esto, me enseñó este oficio. Porque yo fui, yo aprendí viéndolo. Este, a veces me decía, hija, pásame tal herramienta, hija, esto. Y pues yo decía, ¿no? Pues ¿por qué no aprender, no? Total, una mujer también puede. Eso es lo que yo pensaba en ese momento y pienso ahora. Y ya, le dije, pues ayúdame, ¿no? Este, quisiera hacer un canal de reparaciones. De X cosa, X cosa, X cosa. Y ya, pero lo primero fue los reparaciones. Y ya entonces me dijo, no, sí, está bien, yo te ayudo. Y ya me dijo, me explicó bien cómo se hacía un canal, de paso en paso. Que aquí tenía que hacer videos diarios, diarios, diarios. Y subirlos. Uno diario, tan siquiera. Pero en ese instante, cuando apenas yo estaba comenzando, pues yo subía, si no recuerdo mal, tres al día. Tres videos al día. Yo subía. Porque pues en ese instante, en ese entonces, pues nadie me conocía aún. ¿Verdad? Y tenía que ser constante con mis videos. Y poco a poco, pues me fui desenvolviendo más en mis videos. Refichando más ganas. He aprendido mucho, 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 mucho. Bueno, aparte en ese tiempo, yo no sabía ni editar mis videos. O sea, no sabía ni usar el programa. Se los juro. Estaba verde, verde, lo que se dice. Verde. Eso fue una barbaridad. Bueno, pero ya mi papá me enseñó. Este, cómo se editaban en ese programa. Que pues hasta la fecha yo estaba editando en ese programa. Pero pues yo ya les sé más. Ya. Eso quedó en el pasado, la Lidia. Verde quedó en el pasado. Bueno, yo les diría a las personas que quieren empezar a hacer vida en YouTube, un canal. Yo les diría que pues adelante que lo hagan. Aquí, aquí, algunas personas se desesperan, se desaniman. Porque, de primero, los suscriptores no ven tus videos, no los promueve YouTube. Entonces, pues las personas se desaniman. Fíjense, yo, cuando empecé, yo como que sí me desanimé un poco. Porque, fíjense, no pasaba, tenía 15 suscriptores en ese entonces. Tenía 15 suscriptores. Y ya llevaba un mes, no subía, no subía de 15 suscriptores. Y yo decía, bueno, pues, qué caray, ¿verdad? Ay, yo sí me ponía triste. Pero ya después, sí haciendo mejores videos. Fui subiendo mi tráfico, mis vistas. Y ya, este, me alegré mucho. Cuando me llegué a los mil suscriptores. No, o sea, sentí una emoción súper bonita. Que, que no, 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 no. Fue algo bonito. Que me dijo mi papá. Oye, hija, ya llegaste a los mil suscriptores. Y yo, ah, no manches, apa, ¿en serio? Déjame checo. No, sí, ya me había llegado mi correo de felicidades. Por mis mil suscriptores. Bueno, y como antes, pues, yo no tenía tráfico. No tenía muchos mensajes que contestar, comentarios. Casi no comentaban en mis videos. Pero como, pues, como les digo ahorita. Pues ya, son muchísimos. Pero día a día, como ustedes ven. Yo trato de contestarles a cada uno de ustedes. Ya, ya sea al instante. Al día siguiente. Pero siempre, siempre, siempre. Trato de contestarles. Y que no se me vayan ninguna pregunta. Porque, pues, ustedes son los más importantes. Gracias a ustedes, pues, estoy donde estoy ahorita. Y, pues, nada más. Quiero agradecerles a todos ustedes. Y, bueno, aquí yo grabo mis videos con todas las ganas. Con todo el entusiasmo del mundo. Con toda la actitud de, pues, vamos a hacer un video. Vamos a hacerlo bien, Alicia. Vamos a echarle todas las ganas. Porque siento como que mi energía como que transmite como que paz. De energía bonita a todas las personas, a ustedes que me ven. Porque me lo han dicho. Que transmito como que una energía muy bonita. Y, pues, eso, de eso se trata. De transmitir energía bonita. Que también entiendan mis videos. Me entiendan a mí. Y, pues, que se les haga fácil. Que no se les haga difícil ningún tipo de trabajo. Todo en esta vida se puede. Solamente, pues, hay que echarle ganas. Hay que aprender bastante. Pero, sí se puede. Y, bueno, a veces sí es necesario sacar toda esa frustración. Este, pues, que del trabajo dejan. Te frustras a veces. Este, es algo cansado. Porque me han tocado trabajos cansados. Que no los acabo en un día. Como ese de lavadoras. Que de la transmisión. De cambiarle esto, de esto, de esto, del otro, del otro. Si es algo pesado. Entonces, pues, no lo acabo en un día. Me lo acabo hasta en dos. A veces sí. En un día. Pero acabo agotadísima. Acabo muy cansada. Y para eso, pues, me doy, pues, a veces mis salidas. Este, pues, para despejarme un rato del trabajo. Pero, pues, aquí como ven, yo todos los días subo videos. Ya tenía videos. Yo tengo yo videos programados. Entonces, pues, nada más. Eso quería decirles. Quería darle las gracias a todos ustedes. Que me han apoyado. Que siguen aquí conmigo. Que vamos a la siguiente meta. Y vamos por muchísimas cosas más. Porque todavía hay muchísimo que aprender. Y mucho que enseñarles. Entonces, pues, las veo en un próximo video. Y los quiero mucho. Y los quiero mucho.